Aún te apre Lo que no tenés es vergüenza Se me ha acabado de ocurrir una idea Para recuperar mi buen humor Espero que puedan escuchar mi dulce voz Queridos terrícolas Calma, calma No me busquen que no soy Wally Estoy tirando magia Y les estoy hablando telepáticamente Disculpen por molestarlos en sus pacíficas vidas Pero debo contarles que hoy fundía de mierda La pasé muy mal Estoy hablando de tres turros que me dieron una paliza Y en este momento los estoy buscando Quiero que cierren los ojos para que vean con más claridad Háganlo, será divertido Les mandaré algunas imágenes ¿Qué carajo está pasando? Esos tres palurdos del final son los que estoy buscando Las otras imágenes fueron de Shappa Bien, yo mismo me presentaré Miren, soy el mago Bavidi Todos me tienen mucho miedo Y él es mi sirviente que es mucho más terrible que yo Su nombre es Luchibú Es muy fuerte Les advierto que nadie en este mundo podrá ganarle Supongo que pueden ver esa ciudad Y si esos pingüinos no aparecen Les enseñaré un poco de lo que puede ocurrir Estén atentos Porque ahora haremos un pequeño acto En el que mataremos a todas las personas que viven aquí Comienza el plan Luchibú Se sale una gran cerca que las hermosas Luchibú ¡Sup! 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 ¡Tiene esto! ¡Sup! Ese pendejo, ¿qué hará con esa gente? ¡Eh! ¿Quién nos cometió para comernos? ¿Ketchup? ¿Duce de leche? ¡Ya sé! ¡Convíntense de carámonos míos! ¡No! ¡Sí! Y si esos tres oretes no aparecen, todos ustedes serán parte del permitido en la dieta del Luchibú. Bueno, en esta ciudad ya no quedó nadie. No tiene caso que siga aquí. Solo perdemos nuestro tiempo. ¿Cómo es esto? Pero en fin, para que vean que somos buenas personas, limpiaremos el lugar. Luchibú, deja este lugar reluciente. Pero no lo hagas con todas tus fuerzas, o destruirás por completo la tierra. ¡Los limpia! ¡Los limpia! Ese tipo se está pasando de vivo. ¡Los limpia! ¡Los! No, no, no. No, no, no. No, no, no. Quiero que me digan dónde están esos tres gargas que estoy buscando. Claro que si no me lo dicen serán lasclados por el terrible Luchibú. Ay, cierto, qué descuido. Si no me lo dicen en cinco días, todos ustedes desaparecerán junto con la Tierra. Si quieren comunicarse conmigo porque tienen data de estos zorlos, lo que tienen que hacer es decir, habla Babidi al 353. Y yo les contestaré mentalmente. También pueden bajar ringtones y wallpaper para el celular. Habla Babidi al 353. Hola, soy Babidi, te escucho. Yo soy un empleado del torneo que se realiza hoy. El torneo de las artes marciales. Esas tres personas participaron de este torneo. ¿Y quiénes son? A ver, déjenme ver. Sus nombres son... Trunks, Marianen, y Mitora. ¿Qué nombre es Fos? Bueno, dame la dirección. Lo siento. Pero no les pedimos su dirección. ¿Y entonces para qué me llamaste? Te voy a matar. No, no, no. Espere, espere. No necesito que me jodan para giladas como esas, o les pasará lo mismo que a ese gordo antiojudo. Hizo otra forrada. Bueno, como ustedes saben, soy una persona muy ocupada porque tengo que matar a cientos de personas hasta que aparezcan esos tres granujas. ¡Es una chica, no me crees! ¡Vámonos! Tal vez nos estemos dirigiendo al lugar donde viven. No me pidan autógrafos porque no me gusta darlos. Cuídense, hay mucho garca dando vueltas. Y tengan suerte, la van a necesitar. Finalmente, Bobby ha iniciado el plan para sacar a Nicodo y a los demás. Mientras Nicodo, Trunks y Marianne no aparezcan, Luchibu se seguirá comiendo a la gente de todas las ciudades. ¿Acaso habrá una salvación posible? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!